Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Se llama la siguiente manera, el de Rancho de la Libertad es legítimo. Hoy me pides amor y yo no siento nada. Y hoy me pides que vuelva un día para creer. Y hoy me pides amor. Que no te hagas tu tiempo Y te lo hicieras por Dios Que por ti no hay tiempo Y Dios te ayude a encontrar El amor tú traes Por ti no hay tiempo Para poderte consentir Es más, ¿qué te pareces? ¡Vamos a desplenarnos con música tranquila! ¡Vamos a ser por ti que brindemos con tequila! ¡Vamos a ser por Dios! ¡En serio gracias por todo! Por eso los detalles, por eso mucho beso Que no se te olviden Que para que eres lo primero Es un placer Para demostrarte que te quiero Y para que esperara Amor ya nos detenemos ¡Vamos a ser por Dios! ¡Vamos a desplenarnos con música tranquila! ¡Vamos a ser por ti que brindemos con tequila! Por tu amor, en siempre gracias por todo Por tu luz de taller, por eso mucho beso Pa' que no se te olvide que pa' mí eres lo primero Es un placer, a mí te demostraré que te quiero Pa' que no se te olvide que te quiero Pa' que no se te olvide que te quiero Pa' que no se te olvide que te quiero Pa' que no se te olvide que te quiero Pa' que no se te olvide que te quiero Ya no sigas un adicto y lloras Como mi hermano, no me lo tomes a mano Ya no sigas más compadre, y te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechiar Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo Y en las primeras de cambio, te la mandaré a volar Porque hay mujeres sin gratas, que ni con amor ni plata Se conforma, se conforma, que caraos Las puedes llenar de lujos, y aunque las quieras bien mucho Arreo temprano se va Como mi hermano, ¿verdad? Ayúdame un ratito, y aunque las quieras bien, casi las que te olvide que te quiero